Este mediodía una persona del sexo masculino recibió una descarga eléctrica sobre los cruces de la calle Reforma y Bernardo de Balbuena en el municipio de Guadalajara. Al parecer se encontraba cortando aguacates en un árbol que se encuentra en esta zona, lo que ocasionó que se registrara una descarga eléctrica del tendido eléctrico de alta tensión de la Comisión Federal de Electricidad. Lamentablemente, el arribo de personal de servicios médicos municipales ya no contaba con signos vitales, por lo que se procedió a cordonar la zona para preservar la escena del accidente en espera del arribo del personal de la agencia del Ministerio Público, quienes se encarguen del acontecimiento. Los policías estatales resguardan la zona ya que fueron los primeros respondientes, se reportó Armando Villarreal. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!